La Secretaría de Comunicaciones y Prensa La Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo principal entregar a la comunidad toda la información generada en la Administración Municipal Trabajando desde cuatro áreas fundamentales Radio, Televisión, Internet y Diseño Gráfico A través de las emisoras de la ciudad son difundidos todos los boletines de prensa e informes de audio realizados por los periodistas que integran la oficina Asimismo, a través de Villavo FM, nuestra emisora virtual se emite el programa Hola Alcalde un espacio en el que la comunidad tiene la posibilidad de hablar con el mandatario local exponer sus inquietudes y recibir respuestas Los viernes de 7 a 8 de la mañana los periodistas realizan el noticiero Buenas Noticias y los sábados de 1 a 2 de la tarde Villavicencio participa con su emisora virtual en el programa Voces de Colombia a través de la red de emisoras públicas Adicionalmente, las cuñas radiales de la Administración Municipal son elaboradas a través de esta dependencia y en la actualidad se ultiman detalles para iniciar la operación de la emisora institucional que estará en el dial 97.3 en FM La tecnología, por supuesto, está a la mano como medio masivo de información La Secretaría de Comunicaciones y Prensa mantiene actualizada a la comunidad a través de los sitios web como son Gobierno en Línea en www.villavicencio.gov.co y el Twitter Villavo FM El Departamento de Diseño maneja la imagen institucional de la Administración Municipal El trabajo de televisión realizado por los periodistas y camarógrafos de esta dependencia permite difundir de forma masiva la información generada desde el Gobierno de la Ciudad a través del noticiero Villavicencio 24 Horas que se emite por el canal local del Sistema Claro además de la realización de comerciales, videos institucionales y cubrimiento de eventos Así pues, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa está al tanto de todos los temas manejados por las dependencias de la Administración Municipal Y tenemos a cargo una de las labores más gratificantes entrega las buenas noticias del Gobierno de la Ciudad Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Villavicencio 24 Horas para este jueves 16 de octubre del año 2014 Estos son nuestros titulares Estos son los conceptos de Unión del Sistema entre las tardes Estos son los 2 encierro Estos son los 3 envable que nunca están 5 hm Una vez la institucional de Centro al Trenat En ese proyecto se anulera el supervisor ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El alcalde Juan Guillermo Zuluaga estuvo reunido con los conductores de los taxis de Villavicencio cerca de cuatro horas. Entre los puntos que se definieron, está la creación de un comité que los represente para poder definir cuáles serán las tarifas que se cobrarán a partir del 2015. Una comisión integrada por el gobierno de la ciudad, taxistas, propietarios, asociaciones y gerentes de empresa se creó luego de una reunión que sostuvo anoche el alcalde Juan Guillermo Zuluaga con este gremio transportador para realizar la implementación del estudio tarifario del servicio público individual que comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2015. Y ese estudio, aspiro a que sea bien concertadito. Y lo estoy diciendo en las emisoras y ustedes ya se están pasando la voz, yo lo digo en la noche, para que se preparen los que puedan venir a ayudarnos con argumentos a dar la pelea en los estudios. Para que le digamos a la firma contratante, a la firma que vamos a contratar, le diga no señor, usted se equivoca, ese aceite no vale eso. O espere un momentico, la llanta vale menos. No sé. Todos los aportes bienvenidos para que nos permitan establecer una tarifa acorde a las expectativas del gremio, pero también de los usuarios. 16 delegados fueron los primeros escogidos para que conformen el comité de trabajo para agilizar el estudio de la nueva consultoría que modificará el sistema tarifario. Esto tendría en cuenta también los costos de la seguridad social que por norma nacional deberán asumir los conductores de taxis. ¿Cómo lo mejoramos? Pues con otro estudio. Un estudio que analiza todas las variables. Desde combustibles hasta, ¿cómo se llama eso? Costos fijos, variables y de capital. Eso hay empresas que se dedican a hacerlo. Y eso tendrá que hacerse, y desde ya los convoco, para que ese estudio que le hemos empezado a hacer el proceso contractual, porque yo no puedo salir de la plata del bolsillo y decir, venga hágame un estudio. Yo para contratar a una empresa que haga el estudio, tiene que venir de acuerdo a los parámetros de la ley 80 y hacer todo un proceso de contratación. Y desde ya invito para que se creen como se hizo anteriormente. Además, en la reunión entre el gobierno de la ciudad y Los Amarillitos, se determinó que se establecerá un lazo con la Policía Metropolitana de Villavicencio y el gremio para mejorar la seguridad en la ciudad, ya que este será uno de los objetivos que se concertarán también con el comité que se conformó esta madrugada. Durante la reunión que sostuvo el alcalde Juan Guillermo Zuluaga con el gobierno de los taxistas hasta altas horas de la madrugada de ayer, se llegó al acuerdo de otorgarle la prima navideña mientras se realiza la consultoría para establecer un nuevo sistema tarifario que estaría vigente a partir del 1 de enero del próximo año. El monto de la prima que regirá durante diciembre aún estaría por definirse. Y en esta oportunidad no va a ser optativa, va a ser una prima decretada, va a ser una prima autorizada, no una prima sugerida. En eso yo, claro, ya no va a ser, en este año no va a ser una prima sugerida, va a ser una prima autorizada por decreto. Y nos vamos a poner de acuerdo en cuál va a ser esa prima. O sea, yo no he dicho ni que sean 200, ni que voy a sugerir que si quieren lo hagan, no. No, esta prima de este año va a ser obligatoria, va a ser expedida mediante decreto. El mandatario de los villavicenses afirmó que su enfoque principal está en beneficiar de manera justa tanto al usuario como al conductor y evitarle traumatismos a los ciudadanos que están viviendo este cambio en Villavicencio. Es que estamos pasando a un tema que ninguno conocíamos, lo habíamos visto todos, o bueno, hemos viajado a Bogotá y hemos pagado tarifas por taxímetro, pero ya aplicarlo, hacerlo, eso no es una tarea fácil. Lo estamos conociendo y eso seguramente vamos a tener que ir haciéndole ajustes hasta que lo tengamos en un estado de normalidad. Y no es que ahora sea anormal, es que hasta que le hagamos los ajustes necesarios. A la reunión asistieron aproximadamente 250 conductores de taxis junto a los secretarios de Movilidad, Gobierno, Desarrollo Institucional, Comunicaciones y Prensa, además del comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio. En las últimas horas el gobierno de la ciudad publicó el decreto 240, mediante el cual se modifica el decreto 043 del 2014, adoptando el protocolo de certificación de rumba sana y segura a aquellos establecimientos abiertos al público que ofrecen entretenimiento nocturno y que obtienen la excepción del horario del funcionamiento. Que modifica completamente al decreto 043 en el protocolo de rumba sana y segura y donde básicamente estamos siendo más fuertes, más enérgicos en la categorización, en los requisitos a exigir. Un ejemplo en el tema de la insonorización, importantísimo para que no escuchemos ese ruido, esa huya permanentemente. Y algunos otros requisitos más como el tema de no tener pregoneros, de la documentación que es la que deben normalmente tener al día, no la tenían y querían categorizarse así. Entonces todo esto le cambiamos el puntaje y vamos a hacer esa categorización a partir del momento empezamos nosotros con las visitas a estos establecimientos que han solicitado la categorización en el protocolo de rumba sana y segura. Los criterios de evaluación son requisitos de carácter legal y técnico que deben cumplir los establecimientos cuya actividad comercial sea la venta y consumo de bebidas alcohólicas y pista para bailar como son bares, discotecas, tabernas que les permitirá obtener una calificación para ser categorizados de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios. Requisito de seguridad y de infraestructura 3.750 puntos, factor de servicio al cliente 1.800 puntos, factor de compromiso, aporte a la seguridad, aporte ambiental y gremial 600 puntos, buenas prácticas en la manipulación de alimentos y bebidas 580 puntos, organización contable y administrativa 1.700 puntos, contable 1.400 puntos, administrativa 700 puntos. El resultado del decreto 043 que es el protocolo de rumba sana y segura que estaba establecido y que no tuvimos la acogida suficiente donde no hubo el compromiso de algunos de los establecimientos en poderse formalizar y categorizar dentro del marco del protocolo de rumba sana y segura y que todavía seguimos observando y seguimos viendo situaciones como establecimientos que reciben menores, establecimientos de trago adulterado, establecimientos que se quieren certificar y se tienen que categorizar pero todavía no tienen la documentación correspondiente, vemos todavía establecimientos que se quieren categorizar pero estamos observando que tienen pregoneros. Asimismo, el titular de la dependencia dijo que luego de obtener esta evaluación los establecimientos podrán ser categorizados de la siguiente manera, categoría A de 7.431 puntos a 8.430 categoría B de 5.431 puntos a 7.430 puntos categoría C de 3.431 puntos a 5.430 y categoría D de 1.000 puntos a 3.430 puntos El gobierno de la ciudad socializó el decreto 2.40 dentro de las reuniones efectuadas con el comité de establecimientos abiertos al público para promover y motivar las buenas prácticas de los establecimientos de comercio nocturno con el fin de garantizar entretenimiento y diversión sana y segura a propios y visitantes. El comité de hoy básicamente fue la modificación del decreto que ya venía vigente en la que se clasificaba a los bares de acuerdo a su infraestructura, sus condiciones de seguridad industrial, su manejo de todo lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas así como también de su servicio, de su organización administrativa y contable. Hoy hemos socializado una modificación y en la cual básicamente da una nueva clasificación a los bares estipulando horarios de 6 de la mañana, 5, 3 y 1 de la mañana. Por su parte, dentro del comité algunos de los propietarios de bares de la zona del 7 de agosto realizaron compromisos para mejorar la caridad del servicio de su establecimiento. El VAR en este momento tiene toda la disposición pactada acá con el secretario de gobierno para hacer los cambios pertinentes, cumplir con todas las obligaciones de acuerdo a la solidaridad y espacio público y todo lo que tiene que ver con una buena rumba sana. Se comprometió en un lapso de tiempo a establecer cosas de pronto que son mínimas para lograr la categorización del establecimiento. A su turno, el secretario de gobierno, Fernando Sandoval Zamora, manifestó que la ampliación o reducción del horario del funcionamiento de los establecimientos de comercio se realizará de conformidad con los criterios de calificación y categorización establecidos en este acto administrativo y la tabla de verificación así. Categoría A, de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, los días jueves, viernes, sábado y domingos, cuando el lunes sea festivo. Categoría B, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los días jueves, viernes, sábado y domingos, cuando el lunes sea festivo. Y categoría C, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día siguiente, los días jueves, viernes, sábado y domingos. Y categoría D, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana del día siguiente, los días jueves, viernes, sábados y domingos. La ampliación del horario del establecimiento solo tendrá vigencia por un año. Gracias. D, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los días jueves, viernes, 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 y domingos. Quenceslas, entre estas dos, 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 tres dos, tres, dos, 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 tres, tres, dos. Gracias. 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 Un total de 50 expositores participarán de la segunda expoferia de calzado y marroquinaría que será organizada por la Asociación de Fabricantes de Calzado del Meta y el Gobierno de la Ciudad, que se realizará del 23 al 25 de octubre en Villavicencio. Estas ferias no solamente traerán beneficios a los que estén participando de ellas, que por lo general son estos fabricantes y estos comercializadores de calzado y de marroquinería, sino traerá beneficio al consumidor, a nuestro usuario, al que visita estos estanes y a quien necesitamos enviarle este mensaje de conocer mucho más la producción regional, la producción de la ciudad. Y mismo el presidente de la Asociación de Fabricantes del Calzado del Meta, Osvaldo Avellaneda, agradeció el apoyo que ha brindado el Gobierno de la Ciudad a este gremio a través de la Secretaría de Competitividad. El secretario de Competitividad y Desarrollo de Juan Manuel Toro, el cual ha sido una persona clave en este proceso, alguien que desde que estaba en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio, ha entendido lo importante que es apoyar este tipo de iniciativas locales. Vamos a tener la posibilidad de que en esta segunda versión, algunos amigos que desde la penitenciaría de la ciudad de Villavicencio, hacen también en su proceso de resocialización y en su parte económica, productos de calzado y afines que estén con un 4 están en el Parque de los fundadores. Esta asociación representa un renglón de la economía muy importante para la ciudad, puesto que fabrican más de 30.000 pares de zapatos mensuales y generan más de 1.000 empleos directos. Las tres empresas que integran la asociación son Calzado Marín Fernanda Herrera, Mariluna, Kimberly Gólmez, Dijetz, Nayi, Caluyín, Estor Sandals, Chris Lorena, Dayas, Valerie y Esmoda. Asimismo, manifestó que los fabricantes de calzado en la ciudad están generando aproximadamente 1.000 empleos directos. Con gran satisfacción recibió el Consejo Directivo, la Administración y quienes laboran en Semerga el compromiso de reactivar esta central de abastos emprendida por parte del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, quien ve en este centro de acopio la oportunidad para generar empleo y brindar un óptimo servicio a la comunidad. El acompañamiento que ahora brinda el gobierno de la ciudad responde al llamado que hace de la copropiedad, pues la alcaldía es dueña de la gran mayoría de los locales de la denominada Bodega D y las obras y gestiones deben darse lo más pronto posible. Por su parte, la nueva Administración reconoce que el apoyo del gobierno de la ciudad será muy importante, pues se constituye en un aliado estratégico que requería para ser más competitiva a la central de abastos. Compromisos como las vías, la seguridad, los servicios públicos, la ocupación del espacio público, el tema ambiental y social serán atendidos con prioridad para que la clientela vuelva a Semerga en los próximos días. Entre los múltiples compromisos que adquiere el gobierno de la ciudad con la población de la central mayorista de Semerga, está el proteger a los hijos de quienes laboran allí y por eso se tiene programada la construcción de una guardería. Por ahora se alquilará un local en la octava etapa de la esperanza mientras se construye. La obra tendrá una inversión del gobierno de la ciudad y está proyectada para iniciar el próximo año. De igual manera, otros compromisos también fueron asumidos por parte de los funcionarios de la Administración Municipal quienes presidieron este Consejo Especial de Gobierno en la central mayorista de abastos de la ciudad de Villavicencio, Semerga. El gobierno de la ciudad adquirió compromisos a corto y mediano plazo con la central de abastos, pero entre lo destacado está la inversión en las familias quienes devengan sus ingresos de la comercialización de productos básicos de la alimentación como frutas y verduras, abarrotes en Semerga, así como las actividades complementarias. Bueno, muchachos, que se hace una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! ¡Ey, vamos! ¡Ey, vamos! ¡Una, ya, ya, ya! ¡Repea, repea! ¡No, no, no! ¡Gámosla, cámosla! Toma conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. ¡Gámosla! ... ¡Gámosla! ... Para que 2020... ...unada... ...tambay.. ...el Lютamiento... ...K Situation... La UcN... ...ah.. ...hhh... ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!